Durante los últimos meses el Ministerio de Hacienda ha dado a conocer la lista de empresas y personas jurídicas que no han pagado impuestos en el país. La semana pasada el Ministerio dio a conocer estos detalles, pero la sorpresa es que el periódico digital El Faro reveló que el actual Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, debe 900 mil dólares en impuestos. Es un conocimiento público porque El Faro lo ha publicado, el tema de que el Ministro prácticamente en una de sus empresas, a partir del año 2005, dice que debe al fisco y ha venido acumulando esas deudas que ha llegado a 397 mil dólares, más las multas, más los intereses, saldos que casi llega a 900 mil, estamos hablando de casi un millón. De ahí viene y dice que renuncia en el 2009 como administrador único de esa empresa, que por cierto se llama Adquiera S.A.S.B., que es una empresa dedicada internacionalmente, es comercial y crediticia, entonces yo diría que si prácticamente esto llegase a confirmarse, realmente tiene una doble moral. Esta situación, según el analista Mauricio Alfredo Cortés, refleja el cinismo que existe en la clase política del país, que exige cosas que ni ellos están en cumplimiento. Pues no, yo pienso que ese sería un mal precedente porque si alguien es un ministro de Hacienda se esperaría pues de que sería él el primero en estar solvente con las arcas del Estado, pero en este caso exigir, exhortar, verdad, para poder este, para achacarle a la empresa privada la responsabilidad fiscal, verdad, y si él mismo, por ejemplo, no ha pagado los impuestos, yo creo que sería un discurso de doble moral y una actuación de doble moral. Por lo tanto, ¿con qué solvencia vendría a exigirle a todos los salvadoreños, a todos los empresarios que paguen los impuestos? Esta situación está generando polémica en El Salvador. Durante los próximos días el Ministerio de Hacienda podría dar a conocer más deudores de impuestos, mientras el ministro sigue en la lista. Para Noticieros Sucesos, David Cruz.